así que estoy ahora entonces dije como yo respeto la casa de la señora y ella me dice eso me llevó a caer en lo que antes yo no quería y yo voy a llegar yo a mí me suena turra si dice eso no te dicen gorda o celulítica es un juicio pero no te vas a comer al marido en el pecho si acostumbras a comer a los maridos porque te dicen gorda es que ya viste qué pasa no a gametita es un pija floja parece que no le daba parece una sevillana se callan la boca no será que ella sexualmente a ver ella quién la señora señora si ella sexualmente se dedica demasiado a la tele poco al sexo y puede ser una frígida porque por qué está tan obsesionado en el tema acá lo que da entender esta señora que eran medios perversitos que en los dos si hay un juego medio de porque cuando le dijeron escúchame que vos tenés alguna prueba si algún vídeo de una intimidad sexual con él o algo no dijo son charlas y audios a tanta perversión no llegó solo aclaró dijo que caí en la tentación de hacer algo con un tipo que me halagaba y me decía cosas lindas en su casa cuando la señora la torre me trató de gorda tampoco tampoco eso ninguna garantía de nada caí en la tentación caes cuando querés caer y si no no caes somos adultos yo entiendo todo pero a mí me parece que una que si vos tenés a una empleada en tu casa trabajando no la no le puedes estar insinuando cosas porque esa mujer puede pensar que va a perder el trabajo y uno no no puedo hablar si es tu programa es tu programa no no es el nuestro pero puedo hablar como abogado que soy sí abogado en qué especialidad en penal y cuál estudiaste abogacía con el negro negro fuimos los dos con cristina y menem igual que ellos en serio o sea que son médicos abogados como nunca te dijimos doctores chicos a licenciados no sos también tampoco es como sioli que se recibió de grande ahora sí porque estoy ejerciendo claro ahora estás ejerciendo en este momento que está hablando claro tomás el caso tomó el caso yo digo esto poniéndome mi papel para eso tenemos la asepsia que nos da la profesión que la mujer diga todo esto hasta ahora ella es culpable porque dice yo me sentí en la tentación te tentaste que te quejas yo lo hice porque me dijo gorda fue una venganza son la protagonista en serio o sea hasta hasta ahora la mina abrió la gamba poner a ganas seamos claro conciso coherente y al grano igual que en la taza caí lo mete en la casa se lo cansa de culear lo lograba en vídeo y después sale apretando en los medios yo hoy a gambetita torre si lo tengo que poner en un papel en serio te digo lo pongo en papel de víctima no dejate embromar babi no es una víctima es una víctima de la mujer es una víctima bueno ahí sí de la mucama y es una víctima de la taza caí es un pelotudo que tres minas lo están volviendo loco ahora disculpame babi yo defiendo yo defiendo a esta señora yo voy a defender menos a janina voy a defender a todas las minas a ver esta chica está uno no sabe el miedo que puede llegar a tener también de perder el trabajo bajo que si no se prostituite no sirve por no perder el trabajo entonces vos igualmente no es lo que yo le entiendo lo que dice carbón el carnet dice una chica una señora que tiene menos recursos y todo tiene más miedo de perder el no flaco no qué quiere decir que por la ciudad tiene menos recursos tiene que agacharse no pero pero bueno pero le gustó al tipo a ver vos imagínate ah bueno para pero te pregunto qué es esto nuevo que inventaron las mujeres te gusta el tipo si lo voltea si la verdad si me tenté y me lo volteé es un hijo de puta no es único esto todas las minas van al telo con vos y salen yo lo decía en un monólogo hace 15 años van al telo se echan 8 tacos salen del baño lavarse si yo no sé qué estoy haciendo acá adentro igual te digo si una persona está trabajando en tu casa bueno estás pagando un sueldo sea de lo que sea de niñera de no de limpieza lo que lo que vos quieras yo a gloria le doy pero somos amigos pero ella lo hace de onda de onda claro y vos te la terminas volteando ahí hay algo una degeneración absoluta vos le estás pagando un sueldo vos tenés que respetar a esa persona la estás sometiendo no no la persona le tiene que respetar a vos totalmente si no te gusta se va le tocas el culo y dice mire discúlpeme si equivoco voy a hablar con la señora totalmente me voy ya me va bien vos ponete a pensar esta mujer le decía gordo la trata yo defiendo todo yo defiendo todo lo que no defiendo que la mujer ya me sentí tentada claro pues si te sentiste de tantas admitiendo que vos disfrutaste del hecho ahí no hay ningún abuso me dejas que defiendan dos segundos esto a mí depende lo que quieras segundos una chica que está que trabaja ahí con cama todos los días está esperando que llegue el día viernes o el día sábado para poder ir si tener un poco de esparcimiento sea sexual mental o lo que sea de pronto viene el dueño de casa y te empieza a decir cosas lindas y viste vos decís ay mira no puedo hacer nada porque yo estoy trabajando acá tengo a la señora ahí viste y un día vos te encontrás con que la esposa de ese con el que vos no te querés acostar pero que el tipo te viene diciendo que son lindas que son preciosas papá 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 y que para vos por tu clase social el señor es inalcanzable la otra bien y te dice gorra y te empieza a tratar mal y yo sí le doy toma y le digo no sabes que le di a tu marido pero no es la forma de vengar de carbonero que se yo cada uno se la forma de vengar es ir al abogado y decirle veníceme una demanda porque por maltrato pero no ir a decir ay ahora te culé a tu marido y vas a ver cómo pero escucha me a él no lo violó nadie él fue él fue el que estuvo mal el novio se aprovechó el novio no está bien ya sé que no la vio a una era un toga y a la otra era una amiga y a otra era una amiga ahora tiene un problema pobre más sexuales el problema se puede cuántos conozco que tienen muchas más minas de gato que gametita de torres nadie lo jode lo están jodiendo porque lo agarraron de punto pero yo te podría asegurar que todos los que lo llevan a los programas y hablan de gametita de torres se han hecho meter un perico en el culo son todos degenerados y hablan de gametita de torres no mire a nadie no no mira pero sabes cuántos hay que ahora dicen hay más del tema janina y gambetita y eso tienen 4 o 5 minas que bancan y ya tienen mira hay muchos periodistas que conozco que no los quiere ninguna productora quiere laburar con ellos porque les han tocado las tetas han acosado tuvieron cada quilombo que nosotros tuvimos que tapar en canal 9 alguno entonces después llevan a la mujer y hablan de la señora de los hijos y las productoras todas que le manoseaban la teta el culo que es el maquillaje las toqueteaban y van y llevan ahora se la agarran con la torre lo tienen de punto a la torre y ellos son más de generos que la torre porque toman pibas me equivoco carbone en esto no es saber yo sé que hay gente que actúa mal yo ya lo sé ya lo sé y que se abusan de las mujeres y y yo las defiendo a todas las mismas zapatas con dos pibas que le hice dos vamos a hablar de la productora pero escucha me va bien no sé yo insisto yo sigo defendiendo a la a la señora que trabaja en la cárcel porque sos una demagoga no no soy de más en serio porque lo abre el otro se estaba aprovechando abrazate con un albino hace campana y qué pasó bueno nada está ahí viste dijo que ya no conocía porque ya natacha había dicho miren que yo conozco y yo sé que hay otras minas que se yo y ella dijo la verdad que yo no hablé nunca la vi en la tele y nada muy está hablando no te tenés que callar la boca no aparezcas y no digas nada me parece que que no no es justo todo este precio que estoy pagando claro sí y yo creo que no lo quiero banalizar el tema que cometí un error que es mi responsabilidad pero que me parece todo muy despiadado no sé qué hay detrás cuál es el trasfondo de tanto daño está bien el trasfondo gametitas digo vos sos un buen tipo el trasfondo están pegando por elevación a la mujer que no dejó títere con cabeza y se cagó en todo el mundo durante esta pues es una cosa es decir una noticia del espectáculo y otra cosa es brotarte las manos y saber que vas a hacer mierda a alguien y además que hay una realidad con janina no existe janina es un invento de los medios un invento desgraciadamente nuestro que nos encanta sacar a los profesionales de este medio y poner a los advenedizos estos son los precios que se pagan por poner a una puta por poner un gato porque mirá vos que esta pelea de quién es es de una una twitter que no es nadie que ella ni de la torre nada que porque el marido el apellido pero no es nadie la realidad es esa y poner otra mira que no es nadie que natalia hay que no es nada todo lo que hace me encanta entonces realmente este y ahora una mucama que tampoco conocía o sea que es una pelea de nadie entonces cuando nadie se pelean paga el pato el conocido que es él o sea que él es el emergente de una guerra de nadie bueno pero él también hizo lo suyo en esta guerra no hizo nada más que todos los hombres a todos los hombres nos gusta ponerlo y a las mujeres a muchas les gusta ponerla basta de boludeces en natalia carino es virgen esta muchacha se sintió como era este acosada no se sintió alagada alagada va a traverso viste porque sabes que pasa estoy harto de las minas que dicen ay es un zarpado y con esto del feminismo y todas estas cosas son las mujeres desaparecidas golpeadas y otra cosa que una mina van con el culo al aire por la calle y vuelve a decir qué lindas piernas anda boludo porque entonces por qué necesitas andar en pelota por la calle y que se enojen las de las taradas estas de mujeres conchabadas hay una realidad una cosa es un abuso una cosa es un acoso una cosa es una falta de respeto y otra cosa es una una provocación cuando natalia hay se sentaba en un escenario a tirarle el fideo a lo que subían como un show erótico nunca la vi quejando a cualquiera venía con la chota sucia cualquiera ella le hacía el show porno erótico tengo que decir la verdad dejame hablar ok entonces cuando una mujer hace todas estas cosas nadie le dice nada ahora si un hombre le dice che no seas trola violencia de género tengo los huevos al plato con la violencia de género y la boludez esta de que no podés hablar haces un chiste con una mujer y te vienen las 20 arroñados a esta culo sucio hacerte un escrache y ya yo labura de esto y le van a cortar las cosas que podés ponerte en en tetas en el obelisco en una playa en el obelisco no hay que ponerse en tetas porque no es para ponerse en tetas va te pones en tetas en el obelisco y vení la puta gato macri que te pasa imbécil pero quien te convenció que está luchando por algún derecho y cada vez aparecen más minas muertas más chicas muertas más chicas desaparecidas por culpa de estas 20 gansas estúpidas sucias que odian a los hombres como la boluda esta del pichot entonces realmente creo que una cosa es la violencia de género y otra cosa es defender la femenilidad de la mujer las mujeres son bellas femeninas son mujeres no estas gordas desagradables tetas sucias que andan en pelota porque no las mira nadie entonces realmente no confundamos más basta de victimizarse porque él se coge de a dos claramente se coge de a dos y que yo sepa si entrás al telo o abrir la gamba y te gustó no puedes hablar a los cuatro años a mí también me pasó no en el momento la pasaste bien si no ninguno más la va a poner hermano puede decir de nuevo yo se la pongo ahora dentro de dos años me hace un juicio me equivoco anico vos sos el varón de la familia no coincido y pienso bastante similar en este aspecto en el tema ustedes saben que a mí no me interesa meterme mucho no el tema no a mí no porque me da lástima soy respetuoso de una víctima no sé si víctima o con su responsabilidad me imagino con sus errores ahí está real que come mierda y haciendo el reportaje todos los que comen mierda va alimentándose de la osamenta de la torre es una porquería bueno para qué se expone él también porque le da vergüenza que se quede en su casa y se calle la boca esos medios de comer mierda llega un momento que te hacen salir de tu casa yo la vez pasada con mi hija internada y cuando aventura empezó a hablar mal de mí llame porque si te calla la boca de una manera de pinchar a la que vos reacciones no solamente eso si no se defiende el quién lo va a defiar claro es el tema son como mierda viste riendo por qué no me va a riar de la atorranta esta que andaba con él la de vudú que está prohibido preguntarle los programas de televisión a se le pregunta muy indiremos en el tiempo a ella no se le pregunta hay que ver que la están cuidando están cubriendo y qué pasa si hablan de vos babi y vos te callas o sea no 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 bueno prefiero y vos a mí me pegas un cachetazo y yo te devuelvo seis trompadas y se van a matar diez días hasta que vengan a otro para comerse y pero no 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 porque seguís y siguen y siguen y buscan a otra si a mí también la torre una vez en la cancha me venía un churro y si no salís a hablar que han instalado que lo que dicen ellos y hay poco de dignidad contestas esta es la costumbre del tarado de birs del solete mediático ese hacerte mierda 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 entonces como el nazismo dice que una mentira a fuerza de repetirla se convierte en cierta si yo salgo mañana digo distacio se disfraza de mujer de noche y distacio no contestes dejalo está loco está loco está loco está loco al me va a la cancha y dice si yo lo vi varias veces en vinifalda por la vida de santa fe y lo conocí por la barba por algo no sale aclararlo claro por algo no dice nada ojo viste como cerró el culo distacio viste viste es así este medio es de mierda y encima mirá quienes se retroalimentan con esto todos los caranchos que comen basura estoy hablando de los caranchos que comen basura fue una época de 12 años 13 y no tiene nada que ver cristina sino los que se abusaron de eso que vos ponías la tele a la mañana y estabas esperando a ver con qué te iban a destruir con qué te iban a destruir con qué te iban a matar que que además vos sentás a un tarado de estos y seis panelistas y los tipos no te conocen y opinan lo que se le canta el orto entonces hoy a carbonel la vieron con un enano en el bar de enfrente entre hay seis panelistas que son tres putos una una fracasada y otra que se casó con un productor venida menos y está sentada y media quebrada de cadera quebrada y se hace la psicóloga y te empiezan a mano bueno carbonel toda la vida miró para abajo buscar un enano ella tiene una ficación si ella lo que pasa que discriminó a los altos toda la vida quiénes son esos tarados que laburan rascabuche que muchos de ellos no existen para ir a opinar de una persona cuando me habla de esto de la torre pero la mina después de dos años se da cuenta bueno dijo en el momento porque puede saltar la nico a mí nadie te exento que venga una mina y me diga vos me hiciste un pibe a no no era mío con el adn metí un año con el dedo en el culo y no era mío el pibe tuvimos el caso de junior el atentado el atentado el atentado sacaron el cadáver lo exhumaron no había tiros y atentaron un carajo y tuvieron toda la vida viste no que el atentado entonces la hija de sandro la hija de sandro llenó espacio la hija de sandro faltaba que cante rosa rosa yo lo dije en micropeneano sandro no podía tener hijos se los dije antes que la hija tenga la dn no puede tener con una pistola lista chiquita bueno este no por eso solo sino porque era era medio bueno no no trolo no 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 era la hija de sandro y se alimentaron pero la realidad chicos es que no se puede tener a la gente destruir una persona que tiene una trayectoria futbolística porque salta una mina que la reputación es dudosa a decir como porque tampoco habló el oráculo viste habló una chica que yo vi un vídeo en pinar de rocha donde suben lo negro le baja los pantalones y le tira el fideo o sea a ver yo te juro que entiendo todo a mí me importa tres pepinos con quien se acuesta por eso no sabes cuál es el tema que es el marido de alguien que se la pasa destruyendo gente pero aunque a que le peguen a que le peguen a ella no es porque tiene una trayectoria que se la agarren con llanina de torre que le busquen un muerto llanera torre que no sean cobarde igual